Música Yo voy como un cohete que no choco Y tú Con falsas esperanzas como la mano del Yo voy como un cohete que no choco Y tú Con falsas esperanzas como la mano del mocho Haciendo music, escribiendo diario Por letras y rimas de mi propio abecedario No soy acapella pero yo ando como Mario Se perico con cotorra, crío, hierba con canario Cámbiame la pista que me están siguiendo varios A los que me devuelvo ya son hembra con ovario Parro botando humo todos los años Si no hay peeling enrolamo en el papel del calendario Tú te ves ridículo como lebrón en guario Si me dan tu foto yo la saco del armario Yo soy un sicario Tú eres un animal, burtes en el diccionario Yo voy como un cohete que no choco Y tú Con falsas esperanzas como la mano del Yo voy como un cohete que no choco Y tú Con falsas esperanzas como la mano del mocho